La maleta pone en la guardo mis cosas Si no entra me da igual Voy cumplir las promesas que hice en mi miedo No pensaré en lo que dejaré atrás Tengo en el alma el corazón La que más deprisa Ser una estrella de un niño Buscando su propia vida No me queda amor, canción La botella está vacía Supernova en explosión Señora prevista Y se ha probado ¡Mira! 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 Espero saltar, espero gritar y dar sentido a mi vida Me quiero poder vivir en paz Espero saltar, espero gritar y dar sentido a mi vida Me quiero poder vivir en paz Con el alma el corazón Con el alma el corazón Hoy late más deprisa Ser una estrella de un niño Buscando su propia vida No me queda otra opción La botella está vacía Supernova en explosión Señora prevista ¡Mira! 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 Ok